Amigos y amigas, en el capítulo de hoy les enseño cómo preparar este fantástico Garibaldi. Soltan la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas, es un gran placer tenerlos por acá. Mucho gusto, mi nombre es Puma Ricardo Fuenzalida. Y en el capítulo de hoy te voy a enseñar cómo preparar un cóctel fantástico con Campari de solamente dos ingredientes. Es un cóctel súper simple, refrescante y perfecto para tardes más cálidas. Ese cóctel es el Garibaldi. Y todo lo que vas a necesitar para preparar este cóctel será Campari y jugo de naranja. Te recomiendo que siempre utilices en este cóctel y en varios otros que vayas a preparar, siempre jugo de naranja fresco. Ese aquí acabó de ser exprimido. El Garibaldi lo puedes preparar de dos maneras. Puedes hacerlo sin problemas directamente aquí montado en el vaso o puedes hacerlo batido, que queda un poco mejor a mi paladar, digámoslo así. Bueno, para eso, como ya puedes ver, tengo aquí el vaso en que voy a servir mi Garibaldi ya previamente enfriando. Y en una coctelera lo que haremos será colocar 50 ml o 5 cl de Campari. 50 ml de Campari. Y vamos a colocar, depende directamente también de la capacidad de tu vaso, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos con, en media hay unos 140 ml de jugo de naranja natural. Si es que llega a faltar un poquito, lo completamos. Eso ahí no tiene gran problema. Lo importante es que siempre tengas, que siempre utilices jugo de naranja fresco. Vamos a colocar aquí algunas piedras de hielo y ya podemos hacer el shake. Bate con bastante energía tu cóctel porque siempre que preparamos un cóctel necesitamos despertar los ingredientes y no colocarlos para dormir. Bueno, hecho esto voy a retirar aquí el exceso de agua que se diluyó en cuanto yo colocaba mis ingredientes. Y ahora déjame solo acomodar esa piedra de hielo y colocar una más. Y ahora sí, ya podemos servir aquí nuestro Garibaldi. Voy a servirlo con la técnica del colado duplo, solo para no tener ni un pedacito de naranja en mi preparación. Y aquí ya podemos servir. Como les mencioné, es súper importante que ustedes vean la capacidad del vaso en que ustedes van a colocar su cóctel. Y como había mencionado, 140 ml de jugo de naranja para 50 ml de Campari quedó perfecto. Hecho de eso, lo que haremos ahora será finalizar nuestro cóctel con un pedazo, una media luna de naranja. Para dejar nuestro cóctel bien, bien atractivo. Con ayuda de la pinza ya puedo colocar mi naranja aquí a un lado. Y tenemos aquí ya listo, amigos y amigas, este cóctel simple, refrescante y perfecto. Se lo digo en serio, perfecto para una tarde más cálida. O si lo quieres tomar en la noche también va contigo. Amigos y amigas, este aquí está, perfecto, lindo y maravilloso Garibaldi. Espero que les haya gustado esta receta. No te olvides que puedes acompañarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. En Instagram, la mayoría del contenido yo lo sé que está en portugués. Infelizmente no tiene el botón ahí de traducir automáticamente. Pero todos los martes y sábados tenemos contenido en español para todos ustedes que nos acompañan. Bueno, amigos y amigas, fue nuevamente un gran placer tenerlos por acá. No te olvides de suscribirte al canal si aún no eres inscrito. Y les dejo a todos ustedes un beso, un abrazo virtual. Y nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en Coctel Chal. Esto aquí es delicioso, chicos. Salud para ustedes. ¡Gracias!